Valoro bastante porque es mi primera medalla panamericana, se puede decir. Claro, prácticamente es mi primera medalla y la valoro bastante, ¿no? Porque la verdad que me valió mucho tiempo de trabajo, entrenamiento, hacer base, hacer muchas cosas, pero ya voy. Yo me lo esperaba más particularmente porque entrené muchísimo, pero aparte de la lesión y todo eso ya pues. Al próximo año supuestamente va a haber el Mundial en Quistá y ya pues prefiero llegar ahí que en buenas condiciones y si es posible traer medalla por el Perú. Y empezar a trabajar poco a poco con el tiempo para lo que van a ser los Panamericanos en nuestro país. Panamericanos 2019. Claro. Sí, es así, planificamos desde ahora con mi coach, con Michael y ya pues esperamos llegar bien, ¿no? Porque estamos trabajando bien. Ese es el gran objetivo a largo plazo. Ese es el gran objetivo a largo plazo. Bueno, que mi objetivo principal también es llegar a unas Olimpiadas. A las Olimpiadas llegar a un buen puesto y quién sabe traer medalla, ¿no? Bueno, con esfuerzo, dedicación, perseverancia, todo deportista consigue lo que se plantea de por medio. Todo, todo. Bueno, claro, prácticamente con esfuerzo, perseverancia, estar ahí constantes en las cosas. Sí puedes hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!